bueno bueno chicos está un nuevo canal aquí jugando chicos porque también aquí estamos jugando aún a roblox que estamos jugando a roblox a roblox si quieres ver el vídeo de micrón pero tengo una tarjetita que arriba y quiero que los apoyen con todo y yo les tengo también chicos con esto y todos mis hijos yo no van a bajar no sé dónde está pasando son locos tío me van a disparar estos locos pero ok the 13 y que de 3 que luego copia luego no te quedó No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, aquí estamos y ya tengo una amiga y me quedé pegado, chicos, porque, no sé, me quedé pegado porque, no sé, me dio como lástima porque yo le mandé una solicitud. Y ella me dio lo que yo dije y me quedé pegada porque, no sé, yo le di una solicitud y ella me dio otra solicitud, o sea, de verdad, no entiendo nada. O sea, yo le dolié y ella me mató, o sea, ella me mató. No entiendo nada porque también estoy jugando con los, haciendo lo que ellos digan, tío, y dispararon, 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 dispararon. Tío, 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 t y ahora estamos con mi amiga hola 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 no me mata no me mata no me mata no 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 ya mata yo me os Daniel No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.